¡Muchas gracias a todos los que habéis venido andando! ¡Muchas gracias a la red internacional de sindicatos que también ha venido aquí, a la gente de Solider francesa! ¡Muchas gracias a todos! 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 para crear entre los de abajo y las de abajo, entre las ninguneadas y los ninguneados, entre los explotados y las explotadas, una alternativa social real, no al pago de la deuda y restitución por parte del poder financiero de los 41.000 millones que nos han robado al pueblo, no a la Unión Europea y salida inmediata del euro de todos los países del sur de Europa, solidaridad y cooperación entre los pueblos, no a la competitividad. Para una alternativa social real, trabajo digno y renta básica suficiente, retirada inmediata de las reformas laborales, de la reforma de las pensiones, de las reformas sanitarias y de educación, garantizando por ley contratos fijos y salarios suficientes, reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales para poder trabajar todos y todas, salario mínimo suficiente para tener una vida digna, derecho universal a la sanidad y educación gratuitas para todos y para todas, pensiones públicas, pensiones públicas suficientes y adecuadas para las generaciones actuales y para las futuras generaciones, desprivatización de todas las empresas ligadas a bienes esenciales para la vida, energía, energía, agua, gas y electricidad, transportes públicos, ferrocarril, servicios sociales, cultura, educación y salud, garantizando por ley derecho a casa como un bien inembargable, derecho a la justicia gratuita, derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, no a la ley del aborto, persecución del fraude fiscal de grandes corporaciones empresariales, financieras y fondos de inversión, reforma fiscal para que pague quien más percibe y de esta manera redistribuir socialmente la riqueza, no a la ley mordaza, no a la ley anti huelga. Por todo esto estamos en la calle, por estas razones defendemos la huelga general, laboral y social como herramienta útil para conseguir un verdadero cambio social. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Basta de represión! ¡Huelga general ya! Ahora va a intervenir Marimar de la lucha de UPS y que pertenece a Comas. Queridos compañeros y compañeras, en nombre de Cobas quiero felicitar y felicitarnos a todos y a todas por esta gran manifestación y por esta gran columna obrera. Sobran razones para que los trabajadores y trabajadoras nos echemos a la calle, porque mientras el gobierno de Rajoy pretende dibujar una realidad donde nos dice que la crisis ha llegado a su fin y que ha comenzado la recuperación, al mismo tiempo que llama a las cúpulas sindicales de siempre para poner en marcha de nuevo esa estafa a la que llaman diálogo social, el mundo real, la vida cotidiana, es muy diferente para los trabajadores y para el pueblo. Cuando más de 12 millones de personas están viviendo por debajo del umbral de la proeneza, lo que en muchas familias supone pasar hambre, cuando tenemos más de 6 millones de parados, siguen cerrando empresas y desahuciando familias que se quedan en la calle, la realidad dice lo opuesto a lo que afirman estos sicarios de la troika. Este país no aguanta más así. Aquí no hay más recuperación que la de los de siempre, los banqueros, las constructoras, las multinacionales. Estamos aquí convencidos y convencidas de que la lucha es el único camino, que si no hay justicia para los trabajadores y el pueblo, no puede haber paz para el gobierno ni para este sistema capitalista. Estamos aquí para reafirmar que no es cierto que tengamos resignarnos a esperar cambios desde arriba cada cuatro años mediante elecciones hechas a la medida de estos estafadores. Se puede y se debe echar desde la calle a los gobiernos antiobreros. Ese es el verdadero cambio. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! El camino es convertir el país entero en un gran gamonal que mande a Rajoy y a cualquier gobierno de la troika al INEN. Como trabajadora de UPS, quiero terminar saludando especialmente a los compañeros y compañeras de Panrico, de Alsa, del Ayuntamiento de Alcorcón, de Digites, de Coca-Cola, a todos los que con las huelgas y movilizaciones contra los seres y contra los ERTE estamos intentando defender nuestro puesto de trabajo, nuestros salarios y nuestros derechos para animaros a que no cedamos en este empeño de lucha, pero también animaros a que seamos los máximos defensores de la unidad de todas las luchas, porque todas son una misma lucha. Nuestra suerte como trabajadores y trabajadoras de estas empresas está íntimamente unida a la lucha de toda la clase obrera. Por eso debemos ser los máximos defensores de que tras estas marchas la tarea número uno sea exigir a todas las organizaciones sindicales y a todos los movimientos sociales la preparación de una huelga general. ¡Fuera el gobierno de la troika! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la huelga general! Ahora va a intervenir por la CGT y también por estos desahucios y también por estos represión el compañero Paco Ortega de CGT de Granada. ¡Salud, compañeras y compañeros! Hoy os hablo en nombre de CGT. CGT no es un sindicato asistencialista ni clientelista ni puede serlo ni quiere serlo. Es un sindicato de personas honestas que saben cuál es el valor que tienen las palabras con sudor dispuestas a remangarse y compartir codo con codo la lucha de los desposeídos y las desposeídas. En palabras de Fermín Cerrochea no se trata de que yo corte mi capa por la mitad para dártela y que los dos pasemos frío. Se trata de que yo te acompañe y tú cojas una capa de donde hay un montón. No voy a entrar con todo lo que nos están quitando. el capitalismo, los estados autonómicos, el Estado central, la Unión Europea, el próximo tratado transatlántico que se nos viene encima. Todo eso son derechos laborales, sociales, educativos, derechos civiles, derechos a la vivienda, el agua, la luz, hasta el derecho a decidir sobre su propio cuerpo le quieren quitar a las mujeres. Y ante todo eso, las personas que reaccionamos y nos movilizamos y nos organizamos nos multan, nos detienen, nos golpean, nos encierran. Por ejemplo, en una ciudad mediana como Granada, donde yo vengo, hay más de 165 multas por identificación visual, dos condenados, tres personas, dos condenados a tres años, una persona hospitalizada hospitalizada en estos momentos y otra con lesiones irreversibles. Pero ante toda esta agresión yo me pregunto, ¿no hemos sido nosotras y nosotros los albañiles los que hemos construido las casas? ¿No hemos sido los electricistas los que hemos conectado la luz? ¿No han sido nuestros médicos y enfermeras de la seguridad social los que nos han cuidado cuando estuvimos enfermos nuestras maestras y maestros quienes se llevaron la preocupación a sus casas pensando cómo hacer para que nuestro hijo comprendiera esta o aquella materia independientemente de que nuestra familia tuviera ingresos o no porque eran funcionarios públicos al servicio público. Entonces quiero preguntaros ¿de quiénes son las cosas? ¿Quiénes hacen las cosas? ¿Montoro ha cogido alguna vez una vara para marear aceituna? ¿Emilio Botín o Rajoy han cogido un palustre y unos ladrillos para construir una casa? ¿Cuándo Felipe González o Zaplana han cogido unas tijeras para pelar un cable y hacer una conexión eléctrica o telefónica? ¿Cuándo de Guindos Aznar o Rubalcaba han soldado un tubo de cobre para que conduzca agua? ¿Qué ministra ¿Qué ministro banquero chupasangre de este país nos han cuidado cuando hemos estado enfermos o nos han enseñado cuando necesitábamos aprender? ¿No somos nosotros las personas obreras las que hacemos las cosas? Pues entonces nosotras somos los dueños de todas las cosas. ¡Basta ya de que nos encadenen esos trajeados a los que nosotras mismas les planchamos los trajes! Si no conseguimos un sueldo digno en la fábrica nos quedamos con la fábrica. Si no conseguimos si no podemos pagar la casa no la pagamos. y si nos echan ocupamos otra. Si nos cortan la luz la engancharemos. Si nos cortan el agua la conectaremos una y mil veces si es necesario. Ocuparemos sus tierras perdón nuestras tierras de los obreros de las obreras de los que siembran el trigo y levantan la flor. Además retiraremos nuestro dinero de sus bancos y a ver cómo van a especular esos cabrones. Escucha hay que salir del sindicato de transporte y cada vez que una compañera o compañero sean maltratados o abusen de ellos nos encontrarán en la calle con toda nuestra determinación gritándole los cerdos que son. los trabajadores y las trabajadoras tenemos una herramienta que no debemos olvidar que es la huelga general que produzcan ellos que no saben lo que es sudar con una pala esa huelga general que es una de nuestras herramientas de las organizaciones que aquí estamos tiene que ser laboral pero también social y económica y la convocaremos más temprano que tarde. Y quiero despedirme recordando que si un pueblo se pone en pie ningún político ningún policía y ningún militar puede doblegarle. Era los años 30 vivía José República cuando el Frente Popular tomó toda memoria eran los años de la esperanza que nos robaron y ningún un motivo un poco que cuando lo y se grita